Buscando una señal En medio de la nada No boté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiéndome así Que mi mundo terminó Tanto dolor Y sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Escuchó una voz Que mi nombre llamaba Devolviéndome la calma Y me dices que todo estará bien Y me infunde aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esa paz Que solo tú da Y me convencí Que no hay nadie más Que no hay nadie más Que no hay nadie más Gracias.